Ok Va, entonces Ya, se debería estar grabando el audio Si no me iba a pasar lo que pasó ayer Con el video de Diego Ok, cool Bueno, igual que siempre si se corta o lo que sea Hagan ruido, porque si no Yo estoy hablando con la pared Va Hoy He dado La lista de temas y cosas divertidas Resulta que Parece que no habían visto Segment trees con updates de rangos Entonces Ese va a ser el gran y divertido tema de hoy Segment tree Con updates de rangos Me equivoco que Varias personas nunca han visto esto Si, exacto Segment tree con lazy propagation Si Si, digo Antes de continuar Porque no tiene caso si La mayoría ya sabe de que se trata este rollo No, entonces La verdad es que Esa explicación Digo, sirve Pero creo que Creo que le falta Explicarlo un poquito Más claro En el competitive programming En particular Como en qué caso se puede Y en casos no sirve Bueno, entonces Vamos a ver de que se trata este rollo Primero Nos tenemos que preocupar por los segment trees normales ¿No? Entonces Un segment tree Árbol de segmentos ¿Para qué nos sirve? Nos deja Representar un Arreglo De valores Entonces Entonces tenemos un arreglo Que va desde cero hasta n-1 Y tiene sus Valorcitos Y Digo La ¿Cómo se llama? Aplicación Clásica Es para sacar Sumas De De Acumulados De rangos ¿No? Entonces El problema es que Nos pagan a pedir queries De dos tipos Query tipo 1 Es hacer un update Y entonces En el update Nos dicen que El valor en la posición Y Le asignemos algún valor x ¿No? Entonces es Ir a esa casilla Y cambiarlo por x ¿No? O Alternativamente Vienen preguntas del tipo 2 Que son suma Y entonces nos piden que sumes De alguna i hasta alguna j Entonces nos piden A i Más A i más 1 Más Más A de j Ok Pero Ok O sea Esto Me equivoco ¿Alguien nunca ha visto Esto en su vida? Ah Echo Este Si Tenle mute A su micrófono Cuando se unen Ok Va Esto no es novedad ¿Sí? Si Si es novedad Me detengo más Pues Pero si no es novedad Entonces me puedo ir más rápido Ok Entonces ¿Y cómo hacemos esto? Va Y entonces ¿Cómo Hacemos Esta estructura de datos? Lo que hacemos Es un árbol En el que cada uno De los nodos Este Guarda O se encarga De la suma De Primero De todo el rango Y luego Este tiene dos hijos Que se encargan De la mitad De las cosas ¿No? Y este Bueno Lo voy a hacer Mejor Como del 0 al 7 O algo así Más Concreto Porque si no Esto no va a funcionar Vamos a borrar esto O sea Tenemos un nodo Que se encarga Del 0 al 7 Y luego Este que se encarga Del 0 al 3 Y este que se encarga Del 4 al 7 Y tiene sus hijitos Y tiene del 0 al 1 Y luego del 2 al 3 4, 5 6, 7 ¿No? Y cada uno De sus hijos Se encarga Del valor De cada uno De los ¿Cómo se llama? En el árbol De las cosas En el árbol Va Y entonces La gracia Es que Cuando nos piden Un update No sé Si nos pidieron Updatear el 3 Entonces solamente Tenemos que actualizar Todas las cosas Que están en el camino De la raíz al 3 Por ejemplo Que Son logener Esas cosas Y cuando nos piden Una suma Solamente O sea Cuando tomamos Un rango Resulta que Lo podemos Consultar Este Recursivamente Y a lo más Vamos a tener También que ver O logdn Nodos Para calcular La suma ¿Si? Ahora Lo que quiero Profundizar Tantito más Es ¿Qué clase De operaciones Se valen Utilizar En vez de suma Porque claramente Han visto Segment trees De máximos Y de mínimos O de Exorts O cosas así Pero ¿Por qué Un segment tree De restas No tiene sentido? Por ejemplo ¿Qué propiedades Tienen las operaciones Que podemos meter A un segment tree? Y luego Otra cosa Estos Logn Nodos Que nos sirven Para calcular La suma La suma O nuestra Cosa De rangos Que nos importa Los podemos Formalizar Tantito más Y aprovechar Darnos cuenta Cuáles son precisamente Esos nodos En el árbol Los que Nos sirven Dado un rango Entonces Vamos a preocuparnos Primero por Que Que operaciones Se valen Meter dentro De un segment tree Normalito De updates De puntos Para que una operación Y no le voy a poner Más Sino que le voy a poner Este simbolito Especial De funmás Con un circulito Entonces Necesitamos que sean Operaciones binarias Entonces por ejemplo Si el más Lo tomamos como más Pues ya ganamos O si el más Lo tomamos como max También ganamos Como min Como exor Si Os hemos hecho Segment trees De estas operaciones Antes en la vida Pero Lo que tienen en común Son estas tres cosas Uno Son Asociativas O sea Esto pasa Si O sea Que no importa El Orden de evaluación Si quieren No importa Donde ponga Los paréntesis Siempre y cuando El orden Se preserve De los valores ¿No? Y Simplemente Por el Distributiva Te refieres Por distributiva A esto A esto le llamamos Asociativo Distributividad Es otra cosa Por ejemplo Cuando tienes Una cosa Como por Y más A esto Le llamamos Distributividad Esto Esto por ejemplo Tenía el producto Cruz Que ayer Utilizamos Esto es Distributividad Pero eso requiere Dos operaciones Este Binarias Y aquí nada más Estamos con una Pero ok Entonces Necesitamos que sea Asociativo Claramente Porque si se acuerdan De como hacemos Recursivamente El lookup De Para calcular La suma O las cosas De los rangos Como Como los vamos a estar pegando Sin importar De donde vienen O Puede ser que pegamos Nodos chiquitos Con nodos grandes Para calcular Esta suma rara ¿No? Entonces Necesitamos Asociatividad Dos Necesitamos Que haya Un Elemento Neutro Necesitamos que Existe E En Nuestros Valores Tal que Esta cosa Pase Para toda ¿Por qué? Porque Igual Acuérdense En la Recursión Del Segment Tree Cuando llega Un nodo Que no Que no es Parte de la suma Regresamos Un cero ¿No? O un infinito Una cosa así Cuando Cuando Llegamos A un nodo Que no es válido No es necesario No es necesario Pero tu vida Es mucho más sencilla Si te lo permites Este no es a fuerzas Este es opcional Pero tu vida Es mucho más sencilla Si tienes esta cosa Y si la encuentras La implementación Es más fácil En mi opinión Exacto Si, si, si No es Estrictamente necesario Pero Creo que En la vida Se me ha atravesado Uno o dos problemas En los que no tengo Que utilizar esto Y la implementación Está más fácil Pero en efecto No es estrictamente Necesario Pero La clave De las cosas Que Podemos meter Un segment tree Es que sean asociativas Entonces Claramente El más Es asociativo El max Es asociativo Mínimo También es asociativo Exor Es asociativo Este Máximo común Divisores Este Asociativo Mínimo común Múltiplo Es asociativo ¿No? Pero por ejemplo Menos No es asociativo O sea No No tiene ni siquiera Sentido pensar En un segment tree De menos Desde un principio Porque ¿Qué sería la suma De estas cosas? ¿No? Entonces Bueno Esto Espero no haya sido Mucha sorpresa Nada más es Ponerle nombre A las cosas Ahora Parte Dos Antes de Avanzar Les quiero poner Un problema Que Deberían De poder resolver Con segment tree Voy a borrar esto Ok Entonces Tienen un segment tree Probablemente Pues como de máximos ¿Si? Y entonces Ahora quiero que me Contesten Preguntas de este tipo De Tipo 3 Digo Dado los otros Números que tenías Dado Un índice Y Dime La J Mínima Tal Que J Es mayor Igual que I Y El valor En el arreglo En J Ah perdón Dado un índice I Y un valor X Queremos Esta Esta Cosa O sea Cualquier cosa Que esté Adelante de ese índice Y que Adj Sea Mayor Igual Que X ¿Si? Entonces Les voy a dar un ratito Para Para Como contestan Esta pregunta En Dado un segment tree En particular Si Si Saben hacer esto Segurito Se les ocurre una solución Log n Donde n es el número de nodos Que hay en el En el segment tree Pero vean si le pueden bajar Uno de sus cuadrados ¿Si? Pero bueno Primero asegúrense que esta Esta la tienen clara Entonces Tienen un ratito para Meditarlo Tienen un ratito para Tienen un ratito para Tienen un ratito Que haya Gracias. ¿Alguna idea? O sea, primero Podemos empezar a pensar en el Lo cuadrado de n Con mínimo y máximo ¿Eso qué es? Usar el Segment Tree como cubeta ¿Cómo está eso? De índice Si el máximo de tu hijo izquierdo Es menor a X Te mueves a la derecha Y así hasta Llegar a una hoja Esa solución está mal Esta idea de De hacer como una binaria Directamente sobre el árbol Está mal ¿Te das cuenta? O sea, intenta romper tu propia solución Pero eso te aseguro que está mal Y si no, ahorita te hago un caso Que te mata Ah, no le haces si son iguales Porque en esta idea de que si son iguales Pues bajas a la izquierda Pero el problema es que Esa solución está Ligeramente problemática Que te mata O sea, ya no le haces si son iguales Entonces, lo haces si son iguales ¿Alguien se da cuenta por qué esa solución está mal? O sea, primero describamos la solución. Lo que están diciendo es, me paro en un nodo y, por ejemplo, a mí me pidieron i es igual que 3. Y me están pidiendo sobre este rango. Y digamos que los valores que tengo son... A ver, voy a borrar el árbol este. Y digamos que los valores que tengo son 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y mis máximos me quedan así, ¿no? Y entonces el algoritmo es... Ah, y ahora digamos que x es igual a 1. Claro, pero también, o sea, acuérdate que este es el update 3. También todavía tenemos updates de tipo 1 y de tipo 2. Donde 2 si quieres es máximo. Y aquí hay update. Pero sí, puedes hacer algo offline, pero quiero algo online. Entonces, la solución que están proponiendo es, me paro en el de hasta arriba y veo si su hijo izquierdo le alcanza la x o si no le alcanza. Y como por ejemplo aquí el 0 no me alcanza, bajo a la derecha. Y aquí veo si el de la izquierda le alcanza, como si le alcanza abajo y como si le alcanza abajo. Y ya contesté bien. ¿Sí ven por qué podría fallar este algoritmo? Voy a poner los índices con azulito. Ok, un segmento de máximos con una búsqueda binaria. ¿Qué complejidad tiene eso? Esta de acá. Esto es un segmento de normal. Con búsqueda binaria. Gracias. 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 Te vas a la hoja de ahí y va subiendo mientras te estés en el hijo derecho o si estás en el hijo izquierdo, pero el max de la derecha es menor que x. ¿Qué pasa si el 3 fuera? Dices, va subiendo mientras te estés en el hijo derecho. Entonces empiezo en el ahí y entonces como soy el hijo derecho, subo, ¿no? Siento que están como parchando cosas. Y de hecho aquí está... Bueno, no, aquí no. ¿Qué pasa si aquí hubiera un 1 en el 0? ¿Qué le pasa a nuestro segmento y todos estos se vuelven unos? ¿Ven por qué fallaría nuestro query de 3 a 7? Con x igual a 1. Cuando estoy hasta arriba, me confunde el 1 que está aquí de este lado izquierdo porque dice, ah, sí, me voy del lado izquierdo y voy a encontrar perfectamente lo que necesito. Y resulta que el 1 no era parte del rango que me están pidiendo, ¿no? Y entonces contesto mal. No, las preguntas no solo son en el rango i, a, n. O sea, ¿en qué momento? Ah, bueno, sí, 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 son solo en el rango i, a, n. Sí, claro, pero no me queda claro de qué te salva eso. ¿El i está en rango? ¿Qué quiere decir eso? Claro, lee la definición del problema. J es mayor o igual que i, y si a, di es mayor o igual que x, entonces contesto i. Te vas a la hoja de i. Te vas subiendo mientras que es en el hijo derecho. Ah, no, espera, espera, creí que salió, que habías contestado otra cosa nueva. Sí, ¿no? Entonces, a ver. Exacto, entonces, a eso quería llegar, o sea que, le podemos sacar un poquito más de teoría a los segment trees, para utilizarlos más eficientemente. Resulta, ¿cuándo estaría bien este algoritmo? Bueno, si les pidiera i igual que cero, si está bien el algoritmo este como recursivo de empezar desde la... ¿Qué arreglo representa el segment tree? Estos valores, estos son los valores del arreglo. Pero, sí, ok, si ven que si les pidiera con i igual que cero, esto funciona, el algoritmo que decían funciona, como que está binaria de ver. Si del lado izquierdo me alcanza, bajo del lado izquierdo, pero si bajo del lado derecho ya no me sirve. Ok, ahora tengamos eso en mente unos cuantos segundos y regresemos a ver qué pasa. A ver. Resulta que el segment tree, ustedes sean, ok, cuando programamos un segment tree, y escriben el query de un segment tree, ahorita solamente voy a poner noditos. Ok. ¿Qué pasa cuando les piden un rango como, digamos, este en su segment tree? Ok, para hacer un query. No, mejor hasta acá. O sea, les dicen, de aquí hasta acá. ¿Cuáles son los nodos que les ayudan a ustedes a calcular su cosa misteriosa de acumulados, de suma, de mínimos, o lo que sea? Es este nodo azulito, este de acá, este de acá arriba, y este de aquí. La gracia del segment tree es que los nodos azulitos son a lo más log de n. Y es más, a lo más son dos log de n. Ahora, si se fijan, cada uno de esos noditos, lo pueden pensar como un sub-segment tree. O sea, debajo de cada uno de esos nodos azules, tienen un segment tree completo, si quieren, ¿no? Que saben que todas las cosas que están dentro de esta cosa azul, o debajo de este nodo, son parte del rango que nos están preguntando, ¿no? Dada esa observación, ahora, ¿se les ocurre cómo bajar este query de log cuadrada de n, que era la combinaria, a quitarle ese cuadrado? Bueno, les estoy dando, esto es un rango en general. Cualquier rango, lo que estoy demostrando, bueno, representando, es este... Estoy representando como los nodos que, cuando yo hiciera mi pregunta recursiva de query, de saber cuál es la suma, ¿cuáles son los que sí me contestarían? ¿No? Digo, para nuestro problema particular, sí, el... ¿cómo se llama? El rango rojo se vería diferente y los nodos azules se verían diferentes. En nuestro problema se ve así, ¿no? Uy, no sé dibujar. Aquí está. En nuestro problema se vería algo así. Entonces, ¿checas cuáles de esos bloques tiene el primer max mayor a...? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sí entienden esta idea? Lo que tienen que hacer es encontrar estos nodos azules y sobre ellos, ahora ya pueden hacer la búsqueda binaria que estaba mal. ¿No? Entonces, se van al primer nodo azul e intentan tirar la búsqueda para ver si encuentran un valor mayor o igual que X. Si lo encontraron, cool. Si no, tienen que irse a buscar el siguiente nodo a la derecha azul y a ese otra vez le vuelven a tirar la búsqueda binaria... Bueno, la recursiva esta de ver si encuentran una cosa mayor o igual que X y si no, avanzan al siguiente nodo azul. ¿Cuál es la complejidad de esto? Digo, claramente log de N, pero ¿por qué? Porque son a lo más dos log en nodos azules, ¿ok? Y checar si un nodo azul me sirve ese nodo 1, ¿no? Porque le puedo preguntar su máximo. Y luego... Y luego... Bueno... Entonces, a lo que quería llegar es... Los segment trees nos... Tienen la divertida propiedad de que cualquier rango, el rango que nos guste, ¿sí? Este... Un rango XY. El segment tree lo descompone en a lo más... Dos log en el nodos... Disjuntos... O bueno... A lo más dos en el nodos... Que... Son dueños de rangos de hijos juntos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el segment tree. O sea... Nos separa un rango en un montón de ranguitos disjuntos... Que cada uno de estos... O bueno... Debí de haber usado azul. Cada uno de estos rangos que nos lo descompone el segment tree... Este... Está representado por un nodo azulito. ¿Sí? Entonces, digo... Aquí empieza el Y... La X y se acaba con las Ys. Entonces... Con eso pueden utilizar... Y se les pueden ocurrir más... Algoritmos en la vida... Utilizando cosas del segment tree. El punto es... Cada uno de estos... Cualquier rango dentro de nuestro arreglo original... Lo podemos partir en trocitos. Y los trocitos quedan precisamente determinados por... Los... Nodos que generamos el segment tree. Segment tree. ¿Cómo... ¿Cómo programarían encontrar estos nodos azules? Está completamente contenido. Pero... Por ejemplo... Este nodo azul también está completamente contenido. Y no es de los nodos azules. Cool. ¿No? Pero... No estás muy perdido. Está completamente contenido. Y... Una condición más. Y sí. Es con un range query. Ándale. Y es máximo. O sea que su padre... No está completamente contenido. Esa es la condición correcta. Y para encontrarlo... Eso... Ya lo han programado mil veces cuando hacen un range query. O sea... Lo que pasa es que cuando hacen un range query... Y se atoran con uno de los nodos azules... Normalmente regresan su valor. Normalmente regresan su valor azul. Este... Normalmente regresan el valor azul. Pero en este caso lo que pueden hacer es detenerse y hacer algún procesamiento interesante con el nodo que acaban de encontrar. ¿Sí? Ahora, lo único que tienen que tener cuidado es que si están haciendo alguna cosa acá medio lazy con estos nodos azules... Si hacen... Tienen que asegurarse de como que cuando están haciendo su recursión... Está su función misteriosa de un nodo, ¿no? Y entonces es como... Si es azul... Pues lo procesas, ¿no? Pero si hacen algo así como... F de izquierdo... Bueno... Procesar y... Si... Luego ponen como... If izquierdo está en el rango... Pues F de izquierdo... Y... Y misma historia con el derecho, ¿no? A lo que voy es... Y... Si están haciendo algo medio lazy con los nodos azules... Si esta cosa... Ya les llegó a procesar lo que querían encontrar... Tienen que ponerle aquí un if... Como de... Y no se metan del lado derecho... Porque si no les va a matar su complejidad... No sé si me explico... ¡Claro, claro! O sea, el punto es... Tienen que... Si en algún momento... Tienen que saberse detener... Ya que encontraron algún nodo y no continuar procesando... Exacto, le meten un else... Le meten un algo así... El punto es... No tienen que llamar a los dos lados... Como... Incondicionalmente... O sea... Ajá... Si hay un parchesote, pues... Lo menciono porque... Un par de veces me he distraído... Y lo hago y es como... ¿Por qué está tan lento? ¿Por qué está tan lento? Y es porque estoy llamando... Como a los dos lados de mi... De mi... Recursión en vez de nada más a uno, ¿no? Entonces... Digo... Es una bobada, pero... Tenerlo en mente... Ok... Entonces... Bueno... Los segment trees... Hasta ahorita... Bueno... Solo quería recalcar... ¿Qué cosas podemos guardar en los nodos? Y bueno... ¿Con qué operaciones los podemos combinar? Que ya vimos que tienen que ser asociativas... Y... Que los segment trees... Si quieren... Inducen... Esta descomposición... De cada uno de los rangos... De... De... Posibles de nuestro... Rango original... Nos lo parten en rangitos chiquitos... Que todos están representados por un árbol entero... Entonces... Por ahí se les pueden ocurrir queries interesantes... Dada esa observación... Va... Pero... Lo interesante... Son los... Que tienen lazy propagation... ¿Si? Estos son queries de rangos... Ok... ¿Qué pasa? Esa rayita me... Me estresa... A ver... Ya... Murió esa rayita... Soy feliz... Ok... Las clases de updates que teníamos antes en nuestro segment tree... Es que... Tomaban... O sea... Tomaban alguna de las hojas... Y a las hojas... Les hacían alguna actualización... ¿No? Y entonces... Conforme subíamos en el árbol... Lo que teníamos que ir actualizando... Los nodos que venían en el camino... ¿No? Pero... También podemos... Preocuparnos... Por... Updates en los que nos dicen... De este rango... Desde aquí... Desde X hasta Y... A todos... Hazles alguna operación misteriosa... ¿Si? A cada uno de los nodos... O a cada uno de los... Este... Hojas... Algo les vas a tener que hacer... ¿Si? Entonces... Vamos a preocuparnos por... Un problema particular... Y luego vamos a generalizar... Y darnos cuenta... Que clase de operaciones... Son las que podemos... Soportar con esta cosa de updates de rancos... ¿Si? Entonces... Vamos a ver... Yo tenía un problema divertido por aquí... ¿Dónde estoy? Ok... Vamos a tener que soportar... Esta clase de operaciones... Uno es... Dime la suma... De un rango... De un rango... Dos es... Reemplaza... Todo... De... X a Y... Con... Un valor... Y... Tres... Súmale... Este... V... A todos los elementos... De... X a Y... Ok... ¿Quedan claros los tres queries posibles? Va... Entonces... Con un segment tree... Normal... De... 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 De updates de puntos pues... Sin rangos... Tenemos un problema... Porque... Los... Los de tipo 1... Los podemos contestar en login... Es súper fácil... Pero... Los de tipo 2 y 3... Nos matan... ¿No? Porque tendríamos que estar haciendo un update... En cada uno de los lugares del... Del... Del segment tree... Entonces... Lo que podemos hacer es... Aprovechar dos cosas... Aprovechar dos cosas... Uno... Aquí tenemos rangos... De X a Y... Y acabamos de observar... Que cualquier rango... Lo podemos partir... En un montón de rangos... Que cada uno de sus sub árboles... Se encarga... O sea... Está completamente contenido sobre el rango del query... ¿No? Entonces... Vamos a tener que descomponer estos rangos del mal... Ok... Y luego... Observación 2... Cuando me dicen... O sea... Por ejemplo... Si yo tuviera... Mi arbolito... ¿No? Y eventualmente llegué... Llegué aquí... Y... Yo sé que este es uno de los nodos azules... ¿No? Entonces... Ya sé que este es parte del rango... A fuerzas... Y me pidieron una operación de tipo 2... Si aquí me hubieran dicho que lo reemplazara... Todos los hojas... Con el valor... No sé... 3... Puedo saber... Inmediatamente la suma de este nodo... ¿No? Lo que debería de tener guardado en este segment tree... ¿No? ¿Sí? O sea... Porque... Sé... Yo sé... Que el nodo azul tiene 4 hijos... Y cada uno de los hijos... Este... Le... 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 Reemplacé con un 3... Y entonces yo sé... Sin siquiera sumarme al resto del árbol... Yo sé que aquí la suma tiene que ser... Ah... 12... Gracias... Ok... O sea... Yo sé que la suma tiene que ser 12... Si me llegara un update de... Que tuviera que reemplazar con 13... ¿No? Ok... Similarmente... Si me llega un update de tipo 3... Y me dicen... A ver... A cada uno de los que están abajo... Súmale... 2... ¿No? También puedo saber... ¿Cuál es el nuevo valor del... Del... Del nodo azul... ¿No? ¿Y cómo lo... Calculo? No morir... No morir... No morir... Por... El... Delta... ¿No? El punto es... Precisamente... Dado el valor que tenía antes... Y... 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 Sabiendo yo... Que este nodo... Todos... Todos sus hijos... Los tengo que... Eh... ¿Cómo se llama? Sé... Sé... ¿Cuál es el nuevo valor que tiene que tener este nodo? Ok... Entonces... Por... Por ahí va a ir la idea de... 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 Ahora... Una última cosa que... Medio... Medio... Parece aleatoria ahorita... Pero nos va a hacer ver mucho en unos cuantos segundos... Fíjense que... Estas operaciones... Las operaciones de tipo... Reemplazar... Y de tipo suma... Son... Combinables... Entonces... A ver... Voy a decir que esto hago primero... Y luego que esto lo hago segundo... ¿Qué pasa? Aquí voy a hacer... Reemplazar con... V... Y aquí sumar... A... Y aquí reemplazar con W... Y sumar... B... ¿Qué pasa? Si... Primero reemplazo... Con... V... Y luego reemplazo con W... Un nodo... Es lo mismo que... Solamente haberlo reemplazado con W... ¿No? Ahora... Díganme... ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Ok... Aquí también va RW... O sea... Porque sumo... Y luego reemplazo... Pues no me importa qué le hice... ¿No? Aquí es... Claro... Aquí es como... Sumar... A más B... Y aquí es... Reemplazar con... V más B... ¿No? El punto es que... Estas operaciones... Se portan bonito... Entre ellas... O sea... Si en algún momento... Alguien me pidiera hacer... Dos operaciones al mismo tiempo... Las puedo cambiar por... Una sola de estas... ¿Si queda claro? Digo... Parece súper... Aleatorio... Pero esto... Esto nos va a servir ahorita... ¿Si? Entonces el punto es que... Puedo combinar... Combinar... Operaciones... Va... Entonces... Vamos a... Borrar esto... Un tantito... Va... ¿De qué se trata? En cada uno de nuestros... Nodos... Ahora... En vez de solamente guardar... La suma... Porque antes estaba guardando la suma... También... Ahora voy a guardar... La operación... Pendiente... Entonces... La... La idea... La idea... Es que... Si tengo... Operaciones... Pendientes... No... No se las... ¿Cómo explico? Retiro mi comentario... Ok... Ahora... En cada nodo... En vez de solamente guardar... La suma... Voy a guardar... La operación que... A todos mis hijos... Le debería de llegar en algún momento... O sea... Que me pidieron que se las actualizara... Pero como fui flojo... No... Eh... No se las pasé... Y... Y... Por eso es... Manuer... Que esto es lazy... Ok... Entonces... Vamos a hacerlo mejor con un ejemplo... Entonces... Vamos a hacerlo con... Estos nodos... Ok... Eh... Bueno... Mejor así no... Porque me voy a hacer pelotas... Entonces... Primero... Vamos a tener... Sumas... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y la suma esta es... Tres... Siete... Diez... Entonces... Esto es nuestro segmentary... Normalito... ¿No? ¿Qué pasa? O... Bueno... Lo que deberíamos de hacer es... Si a este rango... Por ejemplo... Nos dicen... Reemplázalo... Todo... Con... Eh... Ceros... Ok... Entonces... El... Nodo azul... Que nos importa aquí... Es este... Porque es el... Con este solo nodo... Representa todo el rango... Que me están pidiendo el... El update... Entonces... Lo que voy a tener que hacer es... Encontrarlo... Actualizar su valor... De... ¿Cómo se llama? Bueno... Y... 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 Voy a dejar una notita... Diciendo que... Aquí... Yo tenía que reemplazar... Con un cero... Ok... Y... Al... ¿Cómo se llama? Aquí... Dejo la notita... Y al padre... Porque esto... Esto lo pudimos saber... Como... Hecho recursivamente... De la misma forma... Que encontrábamos... Nodos azules antes... Cuando regreso de la recursión... Yo a mi padre... Le puedo decir... ¿Cuál hubiera sido mi valor? Si... Si le hubiera hecho el update... A todos los hijos... Como me lo pidió... Entonces... El 10... Rápidamente... Se puede volver un 3... ¿Sí? O sea... Porque el 7... Sabe que su suma... Tiene que ser 0 a fuerzas... Entonces... Le regresa un 0... Al padre... ¿Sí? ¿No? Ok... Ahora... Digamos que alguien llega... Y nos pide que... Le sumemos 4... Al... Al... 2... Que está aquí... ¿Sí? Es igual... Bajo en mi recursión... Llego al 2... Y... Le apunto... Que... Alguien me pidió que le sumara... ¿Habíamos dicho que le sumara 2? No me acuerdo... Entonces aquí... Le habíamos puesto que eran más 2... A su padre... Le puedo decir... Bueno... Ahora yo tengo que sumar 4... Entonces... Puedes actualizar tu suma... Y... Este ahora tiene que sumar 5... Y puede actualizar su suma... ¿Sí? Lo divertido es... Cuando nos piden hacer algo como... Volver a actualizar el... No sé... Nos piden ahora que al 3... Le sumemos... Bueno... Que no es 3... Porque es un 0... Porque aquí... Aquí arriba tengo... Esta operación pendiente roja... Eh... No sé... Nos piden que... Que le sumemos 1... ¿Sí? Primero... Nos damos cuenta de que si yo voy aquí... Y le sumo 1... Directamente... Voy a... Voy a... Fracasar... Si... Observan por qué... Irme directamente a los nodos... Que... Que no les he hecho los cambios falla... O sea... Porque a este padre... ¿Qué es lo que le voy a decir? A este padre le diría que su suma es como... 4 o algo así... Y se... Se confunde todo el universo... ¿Ok? Entonces... Lo que... Lo que tengo que hacer... Es... Conforme voy haciendo mi... Mi recursión para encontrar los nodos azules... Por... Por ejemplo... Porque por ejemplo... Aquí estoy buscando este rango... ¿No? Entonces... Conforme vaya haciendo mi recursión para encontrar los nodos azules... Si en algún momento llega un nodo... Que quiero bajar en la recursión para seguir separando el... El... ¿Cómo se llama? El... La recursión... Y... Tengo un update pendiente... Antes de poder bajar... Lo que tengo que hacer es... Tomar el update... Que tenía... Borrarlo... Actualizarme bien... Y pasárselo... Y pasarle el update a los hijos... Entonces... Este se vuelve un cero... Pero antes de poder bajar... Ambos hijos ahora tienen el update que tenía el padre... ¿Si? ¿No? Ahora... Bajo en la recursión... Llego aquí al 3... Y... Por eso nos servía esta idea de... Que quiero combinar operaciones... Porque... Aquí... Yo llegué al 3... Y tengo que... O sea... Tengo a fuerzas... Yo un más... Más... Uno que tenía pendiente... ¿No? Entonces... Tengo que de alguna manera... Pegar estas cosas... ¿Qué digo? En este caso... Las dos cuando las pego... Se vuelve un... R1... ¿No? Y ahora... Le puedo contestar muy fácil al padre... ¿Cuál es el valor que tendría que tener aquí? ¿Y cuál es el valor que tendría que tener acá? ¿Ok? Ahora... Supongamos que otra vez nos vienen... Y nos dan un... Este... Un update a este rango... Y nos piden que a todos les volvamos a sumar uno... Entonces... Lo que va a pasar es... Llego al 6... Y veo que no tiene nada pendiente... Y bajo... Llego al 1... Veo que no tiene nada pendiente... Y aquí le sumo... Más 1... Y aquí a mi padre... Se actualiza un 8... Ahora... De nuevo tiene sentido esta idea de hacerle push a las cosas... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si... Por ejemplo... De nuevo me pidieran... Un update... Para el... Push... Me refiero a esta idea de como combinar las... ¿Cómo se llama? Las operaciones... ¿Qué pasa si... De nuevo por ejemplo... Me pidieran actualizar ahora el 4... Y me dijeran que el 4... Tiene que... Restarle 1... ¿No? Bajo en la recursión el 8... Llego al 1... Y veo que quiero bajar al 4... Entonces tengo que pasarle... La operación roja... Se la quiero pasar a los dos hijos... ¿No? Pero el problema es que los hijos ya tienen una operación... Pendiente ellos... Y por eso necesito esta idea de combinar las... Las operaciones... Dado que... Una vino primero... Y la otra vino después... ¿Sí? Entonces cuando baja el más 1... Con el R1... ¿Qué les pasa? Se vuelven... R2... Y este R0... Se vuelve un R1... ¿Sí quedó claro ese... Pase... Mágico? Ok... Ahora... Primero... Se les puede ocurrir y decir... Bueno... Pero... No necesito combinar operaciones... ¿No? O sea... ¿Qué pasa si en vez de... En vez de combinarlas... Pues... A cada nodo le doy una lista de operaciones... Que me faltaba hacer... ¿No? O sea... Tenía que un R0... Y luego tienes que hacer más 1... O sea... Eso es... Medio suena razonable... ¿No? Como que guardar una lista de cosas pendientes... Y cuando la bajo a los hijos... Como que esa lista la... La... La voy... La voy pasando a los hijos... Voy a borrar esto... ¿Por qué? ¿Por qué eso no funciona? Más que memoria... Es... O sea... Pon tú que tienes toda la memoria del mundo... Sí, ¿no? Exacto, exacto... Más bien... Sí... La memoria es una consideración... Importante... Pero... Creo que es más grave que... El problema es que el tiempo... Se te va a morir... ¿No? O sea... Porque al final... Lo único que estás haciendo es... Ahora sí de verdad ser lazy... Y bajar todas las operaciones... A todos los hijos... Entonces... En el peor caso... Vas a volver a hacer lo mismo que hubieras hecho con un segmentary normal... De ir actualizando cada uno de los... De los... De los nodos... Del fondo... Una vez por cada operación... Sí... 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 ¿Queda claro? O sea... Se te acaba la memoria... Y se te acaba el tiempo... Entonces... Esta idea de combinar operaciones es crucial... ¿Sí? ¿Queda claro? En pocas palabras mueres... Efecto... En... 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 En efecto... Entonces... Para poder hacer lazy propagation... Necesito dos cosas... Bueno... Necesito tres cosas... Necesito... Cosa uno... Uno... Necesito poder combinar operaciones... ¿Sí? Entonces... Dado quién... Qué operación vino primero... Y qué operación vino después... Las tengo que poder combinar... En una sola... De las operaciones del problema... ¿Sí? Luego... Dos... E... Necesito saber el valor de un nodo... Dada una operación pendiente... Sin... Ver el resto del árbol... ¿Sí? Poder... Actualizar... Un... Valor acumulado... Dadas... Sus... Bueno... Dada su... Su única... Unita... Operación pendiente... ¿Ok? Y... Tres... Que no sea fuerzas... Pero otra vez... Les va a hacer la vida muy sencilla... Que haya una operación... Eh... Neutra... Y me refiero a... A operación... De estas... De reemplazar... O sumar... ¿No? Por ejemplo... En nuestro ejemplo de ahorita... ¿Quién es la operación neutra? La que no le hace nada... A los nodos que le... Que le... Que le... Asignas... Sí, ¿no? Más cero es el neutro... De las operaciones... En este problema... Normalmente... Digo... También puedes tener como un if... Tengo ahí un valor sentinela... Entonces... Esta cosa quiere decir que no hay nada dentro... Pero... Si tiene una operación neutra... Todo jala mucho más bonito... La implementación se les hace un poquito más fácil... ¿No? Entonces... Este es opcional... Pero... Uno y dos... Son... Cruciales... ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Ahora... Tengo para ustedes un problema... Juntas... Ok... Entonces... Les voy a pegar un problema en el whiteboard... Y les voy a dar un ratito para pensar... Entonces... Tienen un elemento... Un... Un... Un entero de... En enteros... Y... Les quiero... Ahora no quiero la suma... Quiero la suma de los cuadrados... ¿Ok? Y... Los updates son los mismos de hace rato... Sumar un... 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 Delta... O... Este... Reemplazar todos los valores del arreglo... ¿Ok? Entonces... Esas son las dos cosas que... 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 Entonces... Les doy un ratito para pensar... De qué se trata... Y cómo lo podrían resolver... Un... Que... 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 ¿Vale? Gracias. 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 Guardar la suma de los cuadrados y la suma de los números. Ok. Y hacer lo mismo de antes. Ok. Ajá. Ok. Es lo mismo, ¿no? Tener dos segmentaries a tener un segmentary que guarde las dos cosas. Sí. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Y luego... Porque, bueno, si se acuerdan, necesitábamos tres cosas. Y la cosa dos y la cosa tres que era... Ah, no. Ya no me acuerdo cuál era el orden, pero... Combinar operaciones es gratis porque ya sabemos que la suma y el reemplazo se combina. Y que hay un neutro también. Entonces, lo único que necesitábamos es saber cómo calcular el valor nuevo de un nodo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, cuando me llega una cosa de reemplazo, es bien fácil saber la nueva suma de un rango, ¿no? Y para el query 2, lo único que hay que hacer es un poquito de álgebra, ¿no? Eh... Sí, exacto, exacto. Ah, mira, con todo y tex. Este... Nada más que ese no se ve en el stream, entonces voy a escribir el... Ah, bueno, se ve el... El source. Pero sí, en efecto, o sea, tenemos esta suma, ¿no? Queremos que ahí más... Le voy a llamar de como... De delta. Es esta cosa, ¿no? Y este ya lo sabíamos, y este ya lo sabíamos, y todos los demás son constantes. Sí, es precisamente eso. ¿Queda clara esta idea de cómo es que podemos calcular el valor nuevo? Si a alguien no le queda claro, todo va a empezar a ponerse más complicado a partir de ahora, entonces. ¿Ok? ¿Queda clara? Cool, cool. Ahora... Me quiero preocupar en un tema un poquito más, este... Práctico. Este rollo de, en cada uno de los nodos, estar guardando el valor y estar guardando la operación, es truculento de programar bien la primera vez. Y, en particular, es truculento de programar si no le empiezas a poner como invariantes o reglas a qué es lo que tiene que pasar en tu estructura de datos. Entonces, quiero hablar como de a mí y a mí cómo se me hace más fácil implementarla. Entonces, la regla que yo hago en mi implementación, ahorita que yo estaba haciendo estas cosas de que tenía mis nodos con... Que tenían algún valor y tenían una operación pendiente, ¿no? Y les decía, bueno, y dejo apuntada la operación y al padre le regreso el valor que hubiera tenido si aplicara la operación. Eso... Funciona. Siempre y cuando prometan esa clase de cosas, funciona. A mí, a mí, personalmente, se me hace más fácil decir que cuando a un nodo, ya sé que le tengo que aplicar esta operación y le quiero a mi padre regresar el valor nuevo, A fuerzas, tengo que hacer push de una vez aquí. Entonces, primero defino bien push. Dado un nodo... Si... Up es neutro... Pues ya, return. Y si no, al valor de n le asigno lo que sea como update de operación al valor anterior. Y luego operación de izquierdo es igual... Es como... Combinar... Les voy a llamar... Join... De... Up con... La operación de la izquierda. ¿No? Este... Si queda clara esta idea de que hace push. Push lo que hace es toma un nodo que tiene un valor y que tiene una operación pendiente. Le aplica... Ah, y me faltó una cosa. Este le voy a llamar operación de n. Para no confundirlos. Ok. Y entonces, up de n es neutro. Ok. Entonces... Lo que tengo es un valor y una operación. Y lo que hace push es... La operación la borra... Se la asigna valor, o sea, lo actualiza... Y... Se asegura de que los hijos... Tengan la nueva operación combinada. Si es que tuvieran alguna cosa ellos también hechos. O si no, pues la baja. Eso hace push. ¿Si? ¿No? Entonces... Yo cuando programo esta cosa... Personalmente... Lo que hago es... Pongo push... Siempre... En cada momento que... En mi recursión... Llego un nuevo nodo. ¿No? O sea, si estoy haciendo algo así como... Query... Aquí luego lo hago push. Y entonces ahora sí ya pueden hacer... Lo que hacían antes en el segmentary, ¿no? Si... N no intersecta... Este... Ya return... Zero. Si... N está contenido... Entonces ya... Return... Este... La suma de... Y ya... Query de izquierdo... Más... Query de derecho. Eso me quedó medio feo. Bueno... X... Pero... Si queda claro porque... Como... Meter push... Aquí al principio... Es la cosa más fácil que pueden hacer en su vida. Porque después de push... El valor que tengo en el nodo... Ya es el bueno, ¿no? Entonces... En mi opinión... Esta es la forma más fácil de implementarse un lazy. ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué mandaste un screenshot? Me perdiste. Si es para guardarlo para la posteridad... Les voy a dar una implementación igual de referencia. Eh... Ok. Y también... Cuando hagan update... Pues aquí hacen push... Y luego es... Si... N no intersecta... Return... Aquí voy a poner un espacio interesante... Y luego aquí... Update... De izquierdo... Update... De derecho... Y luego... El valor... El... Valor... De N... Es igual a... Valor de izquierdo... Más... Tu operación... O lo que sea... Valor del derecho... ¿Sí? Ahora... Aquí... Si... N... Está contenido... Por completo... En el rango de update... Se les... Ajá... No... Nada... Aquí... ¿Qué tendría que hacer? En este momento... ¿Qué me pueden decir... De... La operación... Que está guardada... En el nodo n Algo me pueden hacer Afirmar con certeza Es neutra Y ahora que tengo que hacer Y aquí le estoy metiendo La operación Barrita si quieren Update está actualizando todo este rango raro Si no Entonces aquí tengo que hacer que Op de n Sea op barrita Y con eso ya acabé Aquí ¿Todos están de acuerdo que con este return ya acabé? Pues wrong answer para todos Falta el update ¿No? Y por eso quería llegar aquí Aquí falta un push ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo el caso recursivo Ya estoy utilizando el valor Limpiecito No, no lo hace la recursión Porque ¿Qué es lo que pasó? Falta un push más aquí ¿Por qué? Porque llegué a mi nodo ¿No? Y entonces yo Digamos que este era mi nodo De la actualización Entonces yo tenía aquí un puntito rojo Y aquí tenía un puntito rojo Entonces Conforme yo bajé felizmente en la recursión Llegué a este nodo Le hice push Y el puntito rojo Bajo a los dos Y aquí bueno Se combinaron ¿No? Este Y luego Llegué a este nodo Y yo tenía un puntito rojo Y lo bajé Entonces ahora Mis dos hijitos Tienen puntitos rojos Y ahora Cuando hice La operación nueva Es la operación barrita Apareció un puntito rojo aquí Pero si no hago push Este valor que está aquí Está viejo Entonces yo regreso al padre El padre lee esta v Pero que tenía un puntito aquí Que yo ya no me enteré Y entonces ya Wrong answer Entonces tengo que hacer un push más Y acuérdense ¿Qué hace push? Push agarra Toma una operación La aplica al valor Y la baja a los hijos ¿Sí queda claro Por qué aquí Este push es crucial? Y a eso me refiero Con la clase de errores Horrorosos Que son bien divertidos Cuando implementan esto La primera vez En mi opinión Esta es la forma más fácil De implementarlo Se puede antes de Claro, claro, claro O sea Aquí tendrías que meter En vez de valor Como el valor guardado Tienes que guardarlo Como Que sepa que a sus hijos Le tiene que pegar El valor Pero Si En vez de eso Tú, por ejemplo Tú sabes que push Push hace Una cosa muy particular Hace que el valor En un nodo Ya sea el bueno Después de todas las operaciones ¿No? Entonces si tú te prometes Yo siempre Antes de leer El valor de un nodo Ya le habré hecho push Siempre vas a saber Que el valor está limpio Sin importar Cómo es que ocurrió Si tú te autoprometes Que siempre que leas el valor Ya le habrás llamado push Ya no te tienes que preocupar De si lo pegas Y si es neutro O si no es neutro ¿Si? Entonces Se puede implementar De otras formas O sea Definitivamente se puede hacer Como están diciendo Pero Si A esta clase de promesas Que te haces a ti mismo Se llaman invariantes ¿Si? Del código Del algoritmo Entonces Si tú te prometes Que siempre que vas a leer Un valor Ya le hiciste push Esa es la invariante Entonces El algoritmo es correcto Siempre que leas valores ¿Si? Entonces Si Si lo quiero implementar De otra forma Implementenlo Les va a salir Pero Apréndanlo a hacer De una vez O sea Apréndanlo a hacer Bien reproduciblemente Siempre Y entender por qué funciona Porque si están jugándole A Es que me faltó el push aquí No Es que aquí me falta Meterle un Este Update O no sé qué Van a perder Mucho, mucho tiempo De buggeo En cosas que Deberían salir así Porque Fíjense que al final De cuentas Al final de cuentas Push O sea Estas dos líneas Bueno Estas tres líneas Son las tres líneas Diferentes que hacen Que esta cosa sea lazy O sea Porque si ya saben Programar segment tree Volverlo lazy Son tres nuevas líneas En update Y Tienen que saber Implementar O bueno Tienen que poder implementar Lo que había ya Llamado de join Que tomaba dos operaciones Y les escupió una nueva Pero esto es algo Digo Por ejemplo Para el problema Que ahorita teníamos Son dos ifs ¿No? Este Y tienen que saber El update Como de De dado una operación Y un valor ¿No? De como Meter el puntito rojo Al valor Pero esas dos cosas Van adentro Del push Y son Cada una de esas Igual tres cuatro líneas ¿No? Entonces Entre más Pueden abstraer Sus Modificaciones Locochonas Del segment tree Mucho más fácil Se va a hacer Subida ¿Ok? Ahora Les voy a poner Otro problema ¿Dónde está Mi pdf Feliz? Ok Ok Considera N focos Que están Indexados Del 1 al n Y que todos Inicialmente Están apagados Y tenemos Que soportar Dos operaciones Entonces Dado ¿Cómo se llama? Un rango De focos A todos Picale su switch ¿No? Entonces si está Prendido se apaga Y si se apaga Se prende Y Operación 2 Dime cuántos Focos Hay Prendidos En este rango ¿Ok? Entonces este Debería ser Relativamente Straightforward Entonces igual Les doy unos cuantos minutos Lo que quiero saber Al final O sea porque claramente Estamos haciendo Segment tree de rangos ¿Qué operación tengo? ¿Por qué cumplen Las propiedades Que quiero esta operación? Ah Porque tengo dos operaciones Una es La operación como de combinar Que es la suma Y luego La operación De 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 actualizar Que es como este switch ¿No? Y entonces tengo que ver Si esta cosa Se combina con esta Si la puedo calcular La suma O si no Eso es lo que tengo que Saber Para poder resolver El problema con segment tree Lazy ¿Por qué? No Gracias. 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 Me preocuparía un poquito A ver, ¿cómo está eso? A ver, no, no, no Me perdieron tantito A ver, en orden Sí, creo que sí Ya llegaron a lo que tenían que llegar Pero Podemos hacerlo De una forma un poquito más estructurada A ver, entonces ¿Cuál es mi operación De acumulados? A ver, ¿se murió el de este? ¿Por qué se murió? Ok, ya revidió Ok, entonces la operación De acumulados es suma ¿Por qué? Porque lo que voy a estar guardando En cada uno de mis Ok, de mis nodos es Un 1 o un 0 Si está prendido o si está apagado Ok, cool Entonces suma Y entonces Es asociativa Tiene identidad Y entonces ya Todo es feliz Para un segmento Ok Ahora, ¿cuál es la operación De updates? ¿Cuál es mi operación? Ándale Replace Le voy a llamar flip Ok O toggle Ándale Entonces tengo dos operaciones Tengo flip Y no flip ¿No? Y a estas les puedo hacer Una tablita Igual, ¿no? Antes y después Primero y segundo Y cómo se ve mi tablita Y cómo se ve mi tablita De flip y no flip No, las puedo combinar Entonces sí tengo una operación Combinable Y bueno La identidad es no flip Y me faltaba una cosa más ¿No? Cómo combino esta cosa Y era lo que ya me estaban diciendo Entonces ¿Qué pasa si me dicen flip? De un nodo Que tenía O sea Y se lo quiero aplicar A un nodo ¿Cómo actualizo El nuevo valor Del nodo? Digo Si es no flip Pues no hago nada ¿No? El interesante es flip ¿Cuál es la nueva suma? Ándale ¿No? O sea Sé el tamaño De ese nodo Y Pues le cambio El estado A todos los nodos ¿No? Entonces este ¿Ok? Entonces tengo estas tres cosas Y entonces ya le puedo tirar Segment tree Pero Pero Estructuradamente Ya sé Exacto O sea Sé que va a funcionar No hay duda De que está mal el algoritmo ¿No? ¿Sí? Ok Ahora Les voy a enseñar La implementación Que tengo Esta es una implementación Un poquito más Limpia Entre comillas De lo que Normalmente Programaría en un concurso Pero No le quita Ok Según yo Están viendo mi código Entonces Lo que tienen que tener Guardados en los nodos Normalmente Cuando hacen La recursión De los segment trees Lo que guardan En los nodos Es este Nada más como El valor Y ¿Cómo se llama? Y Y Y Y Y la operación pendiente Entonces para mí Es la v y la p En esta implementación Si estaba guardando Como los Este Rangos De los nodos Y pointers A los hijos Pero cuando lo hacen Como con la recursión Y todo lo tienen Arreglos estáticos No necesitan nada de esto ¿No? Nada más necesitan saber Como el valor Y el ¿Cómo se llama? ¿Eso es código de producción? No exactamente Este fue un código Un poquito más bonito Que hice Porque la tesis Que hice Fue como de segment trees Y así Entonces está Ligeramente más bonito Pero no le Es igual Ok Entonces quitemos cosas Por ejemplo aquí Build segment tree Son palabras más fancy Para lo que siempre Han hecho En los concursos De que hacen recursivo Partirlo a la mitad No tiene nada de gracia Pero fíjense Push Push es exactamente Lo que escribí Así Al trancaso En el pizarrón Actualizo mi valor O sea Este ap Es el apply Dado una operación Pendiente Y mi valor Dime El nuevo valor Que tengo Este Si no soy una hoja Este fue un if Que no les puse En el pizarrón Porque si ya no tengo A quien bajarle Mi operación Pues no la bajo Entonces Las combino Para mi hijo izquierdo Y para mi hijo derecho Y Tan tan O sea Le pongo la identidad El cero Se lo pongo A la operación pendiente Entonces Estas son palabras Muy fancy Para algo que Pueden hacer Perfectamente Exactamente Igual en un concurso Otra vez Query Este query Lo han hecho Mil veces En la vida En los concursos Y que es lo único Que cambié Push Al principio Y al final Es esto Si estoy adentro Del ¿Cómo se llama? Si no estoy adentro Del rango Del query Regreso a la identidad Si estoy completamente Contenido Me regreso a mi completo Y si no Regreso a la combinación De mi hijo izquierdo De mi hijo derecho Pero lo único Nuevo Es que hay un push ¿No? Y aquí En update de rango Es exactamente igual Push al principio Si no hay nada Que hacer Pues no hago nada Si tengo que Actualizarme completo Mi nuevo valor Es El update Que me están pidiendo Y hago push Y si no Me llamo recursivamente Y actualizo mi valor ¿No? No tiene No tiene nada Nuevo Versus un segment tree ¿Cómo se llama? De updates De puntos ¿Si? Hasta ahorita Todo bien Igual les paso Este código Pero En 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 un concurso Digo Se va a parecer mucho A lo que están haciendo aquí Salvo como tantas cosas Fancy Y Por ejemplo Estos son los Updates De El problema De la suma De los cuadrados Que acabamos de hacer Entonces Ignorando Lo ¿Cómo se llama? Ignorando El resto De 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 Cosas Fancy Que están Viendo aquí Los updates Yo en este problema Los decidí Representar Como Como Un pair De Lungs Ah No No son los updates Aquí estoy guardando En el mismo segment La suma Y la suma De los cuadrados Entonces Lo que estoy pidiendo es Dado un update Y dado un nodo Dime el nuevo valor Del nodo Y eso es exactamente Lo que me acababan de decir L es la longitud Del rango Ahora Si el update Es de tipo 1 Entonces ¿Qué era? Replace Pues se hace Replace Super fácil ¿No? Y si es de tipo 2 Es exactamente Lo que Lo que habían dicho Que era el cuadrado Del valor El valor anterior Más Dos veces El producto Más La suma Más El cuadrado Del update Que estaba Metiendo O sea Si se fijan Los updates Los estoy representando Como un struct Que me dicen Si es Como de tipo Replace O de tipo Suma ¿No? Digo Es de que se sienten A programarlo Una vez en la vida Y lo van a tener Que programar Porque esto Está en Spog O algo así Pero Salvo eso No deberían De explotar Demasiado feo Ok Voy a matar esto Bye Ok Ahora Vámonos A un problema Más clásico Del mismo Historia Entonces A este Si se los puedo Pegar Directamente En el discord Y ahorita Lo comparto La ventana No es el que yo quería Ok Ahora si Ya se ve El browser Debería de verse Ok Entonces Tenemos Un parque De atracciones Esto es Del A Y hoy 2005 Ok ¿Cómo quito Esta barra Del demonio No me gusta Ah Ok Entonces El parque de atracciones Ha abierto Un nuevo simulador De montaña rusa Tiene Energies pegados Uno tras otro Y siempre Bueno El primero Está fijo A una elevación De cero El punto es que Se puede Reconfigurar La pista De tal forma Que la elevación O sea Porque va subiendo Y bajando A la montaña rusa Lo que puede Pasar es que Un Un rango De De Como trocitos De la De la Montaña rusa Se puede Hacer que Su elevación Relativa Cambie Entonces Ahorita queda Más claro Con el Con el Con el Diagrama El punto Es Vamos a pasar Por acá Ok Tenemos Esta montaña rusa Si Entonces Inicialmente No Está Está En ¿Cómo se llama? Está Todo plano Entonces La clase De updates Que nos Dicen Es Del Uno Al Cuatro Cada Uno De los Trocitos De la Montaña rusa En vez De No Cambiar La Altura Cada Uno De Ellos Va A Sumar Dos A La Altura De Lo Que Hubieras Visto Antes Entonces El update Se ve Así Del Uno Al Cuatro Ahora Todos Suman Dos El Trocito Uno Ahora Suma Dos El Trocito Dos Ahora Suma Dos Cada Uno De El trocito Dos Ahora Resta Uno Entonces Este trocito En vez De sumar Dos Ahora Resta Uno Entonces Esa es la clase De updates Que Tenemos Son Como De Replace Entonces Cuando me dan Un rango Cada Uno De los Trocitos De La Montaña rusa Ahora En vez De sumar El delta Que tenían Suman Este Nuevo Valor Si Si Queda Claro Los updates Y como Se ve La montaña rusa Ni siquiera Tenemos problema Aún Nada Más Ahorita Nos estamos Preocupando De Que La Representación Esta Misteriosa De la Montaña rusa Ok Ahora La pregunta Es que Van a haber Paseos O sea Va a empezar Un carrito Desde Desde el Inicio De la Montaña rusa Y Va a empezar Con Energía Suficiente Para que Si la Altura Nunca Pasa A cierta Altura H Entonces Va a poder Seguir Avanzando Por la Montaña rusa Pero Si llega Al algún Momento A una Cosa Que mide Más De H Ya Ahí se Atoró Porque No Tenía Suficiente Energía Inicial Si Entonces Ahora La pregunta Es Dada Una Configuración De la Montaña rusa Y Da Dos Cambios Puede Ser Que En algún Momento Yo Te Pregunte Si Yo Lanzara Un Carrito De Con Energía Suficiente Para Tal Altura Hasta Donde Llega ¿Si? Esa es la pregunta Si no me equivoco La salida Para cada Por cada paseo Tienes que imprimir El número de rieles Que pudo atravesar O sea Me tienes que decir Hasta que momento Ya no pudo avanzar Porque Porque La altura Total Que tenía El carrito La energía Que tenía Ya no le Alcanzaba Entonces Por ejemplo Aquí Query 3 Y Query 1 Esto Lo voy a hacer Un poquito Más alto Ok Entonces Aquí tenía Este cambio Y ahora me preguntan Query 3 Y Query 1 Si tuviera Que llegar A Altura 3 Solamente Puedo avanzar Un riel Porque En el primero Llego a 2 Pero Aquí Volver A brincar Me llevaría A altura 4 Y Entonces Ya no me Alcanza Y Si tuviera Altura 1 No puedo Ni siquiera Avanzar Un solo Riel Porque El primero Requiere Que pueda Subir 2 Ahora En el que Sigue Query 3 Aquí Puedo avanzar Y La altura Máxima Es 2 Aquí Bajo Y La altura Máxima Es 1 Aquí Puedo avanzar Y La altura Máxima Es 3 Pero Subir Más Me haría Que mi Altura Se subiera 5 Entonces La respuesta Es 3 ¿Sí? ¿Queda Claro El problema? Y bueno Límites Este Es enorme Ah bueno Y no vienen Más de 100.000 Updates Pero el punto Es Si sale Entonces Igual Les doy Un ratito Para Meditar El problema ¿Queda? 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 Ups Ok ¿Cómo les fue? ¿Qué salió? O sea ¿Qué observaciones vieron? ¿Queda? Lo que importa es la suma acumulada Ándale, por ahí va la cosa La D, y donde empezó la D Voy a volver a poner el pizarro Y matarlo Voy a volver a poner el pizarro Actualizar I, A, J es lo mismo Ok, o sea, sí Siempre actualizar un rango es lo mismo que actualizar trocitos En este caso, ¿no? Porque, ¿quién es la actualización? La actualización en este caso es replace Que ya la habíamos utilizado en los problemas anteriores, ¿no? Entonces, sí se combina consigo mismo replace El problema es ¿Qué guardo en los nodos? Y ahora sí, dado lo que guardo en los nodos Si puedo calcular ese nuevo valor dado un replace Por el momento, hagamos del lado que La montaña rusa es muy larga Imagínate que fuera un millón o diez a las cinco Y luego nos metemos en problemas Porque te darás cuenta de que esta es una cosa como super lazy Pero si lo puedes resolver con un segmentary Con lo que tenemos ahorita Extenderlo para que funcione para diez a las nueve No va a ser muy horrible A ver Es que todos están diciendo cosas diferentes Y entonces no puedo seguir la idea de cada quien Cada quien, lo que quiero que me diga es ¿Qué guarda en los nodos? ¿Cómo contesta el query de hasta dónde llega la altura? Y luego, ¿cómo actualiza el valor de los nodos del segmentary? Dado un update O sea, porque acuérdense que tienen que implementar La idea de los valores rojos pendientes Meterlos a sus nodos Entonces O sea, cada quien me tiene que decir esas tres cosas En el mismo mensaje, go Porque si no, me pierdo Les doy un ratito De meditación para escribirlo Junto O sea, no tiene que ser algo super largo Ni explicado Pero para poder ir idea por idea Porque si no es como si todos me estuvieran hablando Al mismo tiempo y me hago pelotas Un saludo Si no es como si no... ... ... Gracias. 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 Es más. Deja a punto eso en el pizarrón. ¿Qué es lo que quiero? Uno. ¿Qué guardan en los nodos? Dos. ¿Cómo contestan queries? Tres. ¿Cómo actualizan nodos? Entonces, si su idea no contesta las tres preguntas, no da ac. A ver, el primero. Tus nodos tienen la suma de las des. Ok. Cool. ¿Dónde fue la última actualización de la última de que tengo? ¿Cuál es la altura máxima de mi rango? Eh. ¿Cuál es la altura máxima de mi rango? No. Gracias. 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 Y luego el lazy guarda el d del update y el push es convierte la suma a d y el máximo es ajá ajá ok entonces ya vendido ok voy 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 por esa a explicar más esa solución ok que es la misma que tenías escrita me parece o sea nada más es o sea está explicado diferente pues pero no estaba me da la impresión de que no estás perdido entonces ok que guardo en mi nodo tengo que guardar la suma de las diferencias porque porque al final de cuentas los nodos que van a representar un trozo de la montaña rusa no desde las montañas rusas al final de cuentas en donde sea que empiecen no importa cómo es que haya llegado esa a este trozo de la montaña rusa el efecto neto que tiene pasar por es por este segmento de la montaña rusa sin importar lo que haga es que me va a dejar en cierto lugar no de aquí a acá me va a dar una un delta este esta montaña rusa y eso es lo que guardo si o sea porque entonces así me deja pegar montaña secciones de montaña rusa juntas y saber dónde acabo el problema es que eso no es suficiente para contestar el query porque qué pasa si tengo una cosa que su delta es cero pero tiene un pico enorme me voy a atorar aquí pero si nada más me fijo en los deltas voy a voy a fallar entonces tengo que guardar dos cosas tengo que guardar el punto más alto que yo llegaría si tomara este este segmento de montaña rusa empezando en el cero o sea sin saber dónde dónde es que alguien llegó y me puso aquí y dónde me deja la montaña rusa suponiendo que empiezo en cero entonces guardo esos dos valores si el delta y el máximo ok y entonces ahora eso es lo que guardo pero como los combino combinar quiere decir pegar dos trozos de montaña rusa juntos entonces tengo el trozo a y el trozo b qué le pasa a sus deltas delta 1 max 1 y los voy a pegar delta 2 max 2 claramente los deltas se suman no y qué le pasa al max bueno no les voy a llamar max porque max me va a confundir pero le voy a llamar m mayúscula aquí que va eso eso no me ayuda el índice del máximo sí 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 en estricta teoría tengo que guardar el índice del máximo sí 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 en efecto eso es importante sí entonces aquí aquí en realidad lo que estoy guardando es el máximo si quieres junto con su índice aquí en chiquito viene pegado el índice name struct o lo que sea pero sí sí en efecto tengo que guardar el máximo y su índice pero ahorita voy a ser flojo y no lo voy a escribir pero sí tengo que guardarlo porque si no no puedo contestar el query qué va aquí si solamente estuviera guardando el máximo sabiendo que estoy abusando de la anotación porque estoy en el pizarrón y porque yo puedo hacer trampa en el pizarrón no no hay voluntarios o sea si solamente estuviera intentando conseguir el punto más alto dado que pegué dos segmentos de montaña rusa les puedo decir que aquí hay un max de dos cosas quiénes son esas dos cosas será m1 y m2 o sea yo les digo que m1 y m2 está mal claro si ven porque m1 y m2 no sirve claro claro porque acuérdense que era el significado de m la m es la altura máxima a la que yo llegaría si empiezo en cero pero el segundo trozo de montaña rusa no empieza en cero empieza en delta uno ok entonces ya tengo esta operación de pegar o sea de pegar montaña rusa juntas si ahora por extra puntos lo que tienen que checar y me lo voy a obviar es tienen que checar que este chunches sea asociativo porque si no no lo pueden aventar un segmento si o sea de vista la parte de la izquierda claramente es asociativa porque es una suma y la parte de la derecha también va a ser asociativa por max max es asociativo pero pues tienen que ver los términos que van a venir aquí adentro no entonces es más vamos a por por ay no quería hacer eso por esta vez no seré flojo pero es que siempre tienen que checar que sus cosas que las suposiciones estructuras de datos funcionan o o o o son ciertas en en cuando las quieren usar porque si no le van a tirar segment tree y se van a atorar y no van a saber que es lo que salió mal no entonces ¿qué pasa si tengo delta 1 m1 sumita con delta 2 m2 sumita por la izquierda con delta 3 m3 por la definición esto es primero delta 1 más delta 2 y aquí max de m1 delta 1 más m2 suma con esta cosa de la derecha ¿no? y esto a quien es igual delta 1 más delta 2 más delta 3 max m1 delta 1 más m2 que porque fíjense que es max de m1 que este es el valor que tenía aquí ¿no? y ahora delta 1 más m2 ¿quién es? m1 y aquí le voy a meter otra cosa adentro del max ¿no? porque es max de max delta 1 ui ui max de m1 delta perdón perdón ya me hice pelotas ¿de qué estoy haciendo? no m1 delta 1 más m2 y luego ahora sí max delta 1 más m2 más ¿quién es m2? ah, aquí m3 ¿lo hice bien? según yo lo hice bien ahora, ¿por qué esto es asociativo? ¿cuál sería la opción si lo hubiera hecho con los dos o sea, con los dos agrupados por la derecha? ¿qué términos me hubieran salido? esto ya no lo voy a escribir porque me da flojera y esto es lo mismo que m1 1 más ¿me equivoco? ¿me equivoco? aquí algo me falta estoy haciendo algo mal deténganme un momento sí, ¿no? bueno, pero aquí tengo un más creo que fracasé en la suma esto de hacer cosas en el pizarrón no es tan así, no se ve completo sí creo que fracasé tal vez no era el momento de hacerlo pero el punto es que sí sale pero tienen que checar que esta cosa sea asociativa eh, sí sale nada más lo que pasó es que lo hice de puntada y no me había sentado a ver que sí se hacía medio cochinote entonces F el punto es que sí es asociativo por fracaso es asociativo por pizarrón ajá, asociativo por scoreboard digo, el problema es que digo, en la IOI más o menos te puedes jugar esa si estás medio en pánico y si sabes que lo puedes implementar así pero digo, intuitivamente tiene sentido que esta cosa sea asociativa pero hay que checarlo porque lo último que quieres es que te tardes media hora, una hora programando tu segment tree y al final resulta que desde el principio, desde que se te ocurrió la idea estaba mal ¿no? entonces super F ahora bueno, X suponiendo que no hubiera fracasado mostrando que esta cosa era asociativa eh, ¿qué otra cosa quería hacer? ahora, quiero poder contestar queries ¿no? entonces lo que tengo es en cada nodo yo tengo su delta y su M ¿no? y cada uno de sus hijitos tienen delta L y su ML y delta R y MR y ahora, ¿cómo contesto dada una altura H? ¿dónde es que me voy a quedar atorado? le pregunto a mi hijo izquierdo ¿en algún momento excedes mi H? si no, entonces donde me voy a atorar es del lado derecho ¿no? y si sí, entonces me voy a atorar precisamente del lado izquierdo y entonces ahora bajo y al hijo izquierdo le pregunto lo mismo ¿sí? entonces por eso decía que se parecía al al primer algoritmo que hicimos en al mero, mero principio ¿no? entonces lo único que tengo que estar preguntando son las M's ¿quién es el que excede a la H? entonces es como una búsqueda binaria más o menos ¿sí? ¿queda claro cómo contestamos el query entonces? y por último para poder utilizar esta técnica de lazy propagation tengo que poder combinar o sea, dado un update que me está pidiendo que lo reemplace con una letra D tengo que podérselo aplicar a un delta M ¿cómo me queda eso? digo, suponiendo que va desde L hasta R nuestro rango ¿cómo me queda la delta y cómo queda la M? la delta se les regalo ¿no? es R menos L más 1 uy, qué feo uno más 1 parece un H más 1 por D no, esto es delta ¿y ahora qué le pasa a la M? si se regresan como 10 mensajes en el chat ya lo habían dicho ajá, ¿no? es el máximo bueno, casi ¿no? ah, bueno, si es delta de acá máximo entre 0 y este chunche porque o sube todo o baja todo ¿no? y entonces si sube todo pues lo más alto que llego aquí es este delta y si no empecé en el punto más alto y llego siempre más abajo entonces este es el 0 ¿sí queda claro? ok, cool y ahora tenemos un micro minúsculo pequeñísimo detalle que es que los límites no dan porque el arreglo es de 10 a la 9 ¿no? entonces hay de 2 o 1 ya vieron trip implícito ¿no? y ya vieron persistencia ¿se habían sentado a pensar que en un trip pueden guardar un segment trip? no sé si eso lo vieron en su clase entonces ya ganaron ¿no? exacto con un segment trip persistente ya lo lograron hacer ¿queda claro cómo lo harían con un segment trip si quieren llamarlo así? ¿no? ¿no queda claro? ok ¿qué es lo que no queda claro? ya nos encargamos del segment de la parte del segment con Lazy ¿no? ¿qué es lo que se les atora de esta parte? ¿dónde está la duda? porque si entendieron las tres cosas deberían de poderlas combinar entonces algo no quedó claro de las tres cosas ¿no? del segment con Lazy trip y persistencia o sea ya sabemos ¿sabes representar un segment trip? ¿por qué persistencia? ¿por qué? ah ok 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 quitemos le voy a quitar el problema de la persistencia un segundo ¿sabrían hacerlo esto si les pidiera que lo implementaran con un segment trip y son 10 a las 6 o nada más 10 a las 5 ¿no? con un segment trip lo que vieron ok ok entonces ok ya el problema aquí entonces es que no entendieron cómo implementar un segment tree con un trip entonces ya decirles persistencia es demasiado entonces vamos a regresarnos tantito a cómo implementar un segment tree con un trip ok a ver ¿qué habíamos quedado que era un trip? un trip es un árbol binario que representa arreglos o bueno que una de las cosas que podemos hacer que representa secuencias ¿no? el segment tree implícito que diga el trip implícito ¿no? hasta aquí si quedamos lo que lo que representa un trip implícito es como un arreglo que es dinámico que lo podemos que nos deja pegar arreglos que nos deja partir arreglos y que nos deja hacerles como flip de los arreglos ¿si queda clara esa aplicación del trip implícito? ok entonces un trip implícito nos permite representar arreglos dinámicos ok va entonces nosotros tenemos un árbol binario misterioso que cada uno de los nodos representa uno de los de nuestros elementos del arreglo ¿no? entonces bueno ahorita lo voy a borrar y con rojito voy a estar apuntando los no con azul voy a apuntar los índices de nuestro arreglo entonces aquí está el 3 aquí está el 2 aquí está el no aquí no me gusta el 3 aquí está el 1 aquí el 0 y el 2 luego aquí va el 6 el 3 4 7 entonces este es un esto es un segment que diga esto es un trip ¿no? que representa el arreglo que va del 0 al 7 hasta aquí no nos hemos perdido ok ¿qué pasa si en cada nodo por ejemplo yo guardara pensemos en este en este arreglo de sumas voy a poner 0 1 ah bueno no vamos a ponerles números más razonables entonces en azul van los índices 0 1 2 3 4 5 6 7 y en verde van a ir sus valores 1 0 2 1 0 0 1 2 ok entonces lo verde es lo que estoy guardando en el segment tree de valores entonces aquí va 1 aquí va 0 aquí va 2 aquí va 1 0 0 1 2 ahora fíjense que esto es un árbol entonces en el trip podría guardar lo que guardaría en un segment tree pensamos que es un segment tree de sumas entonces aquí puedo con rojo voy a guardar bueno no con arco iris porque rojo lo estaba usando para las operaciones puedo guardar el valor de mi suma entonces aquí 1 uy el arco iris está muy gordo porque está tan gordo ahora está muy flaco este ok voy a guardar 1 aquí la aquí la suma es 3 aquí la suma es 0 0 2 3 y la suma aquí son 7 si ven que con puedo hacer como un segment tree aquí entre comillas donde estoy guardando digo tiene un ligero detallito que ahora estoy guardando el valor del hijo izquierdo el valor del hijo de derecho y mi valor pero estoy haciendo exactamente lo mismo y si mi costa es asociativa también aquí funciona ¿si queda claro? entonces con un trip con un trip pueden implementar un segment tree dinámico que no que la longitud del arreglo no está fija ¿si? y es un segment tree aquí también le pueden empezar a meter lazy y funciona exactamente igual con las reglas del push digo tienen que tener un poquito más cuidado porque push aquí tiene un significado un poquito diferente ¿no? porque cuando hacen push tienen que actualizar su valor acumulado su valor y ahora pasarle el push a los hijos si entonces tiene una operación más tiene que hacer el push ¿si queda claro? pero si ven como pueden hacer lazy dentro de un trip ok ahora entonces si esto fuera hasta 10 a las 5 y se los pidiera implementar utilizando un trip que representa un segment tree que es lo que estaban diciendo segment trip acá jamás había escuchado eso pero ok ya podrían el problema es que esto va hasta 10 a la 9 y entonces nos vamos a morir ok ahora ¿se acuerdan? en persistencia ¿vieron esta idea de que pueden hacer arreglos super largos haciendo exponenciación muy mal su clase de persistencia este ok no le hace regresémonos al problema de acuérdense que un trip representa arreglos entonces podemos representar arreglos y lo que debieron de ver con persistencia es que persistencia nos permite aplicarle una operación a nuestra estructura de datos y quedarnos con la estructura las dos estructuras viejas que teníamos o la estructura vieja que teníamos y la nueva entonces por ejemplo si aquí les hacemos join o merge o no sé cómo se llamaban la operación para pegar los dos arreglos nos queda un arreglote pero también nos quedan los arreglos chiquitos y los podemos seguir operando sobre ellos eso si lo vieron ok su problema fue no ver trip persistente ay dios mío ok creo que entonces para el futuro va a tocar refuerzo de persistencia entonces voy a hacer un sketch rápido de cómo funciona esto porque si no saben de qué se trata no tengo tiempo de explicar trip persistente en 20 minutos básicamente las estructuras de datos persistentes lo que nos permiten es tener las versiones anteriores de nuestra estructura de datos y si les aplicamos una operación también nos podemos quedar con la nueva ok vieron segment trip persistente entonces tienen un segment trip que cuando le hacen la operación tienen su segment trip antes y después de lo que hicieron ¿no? bueno resulta que con un trip es exactamente la misma idea y de hecho deberían de sentarse si les explicaron segment trip persistente entonces deberían de poder hacer un trip persistente porque la técnica es exactamente la misma entonces lo que pueden hacer es un trip que cuando le hacen merge se les queda o sea les queda el trip mergeado que representa un nuevo arreglo pegado pero también los arreglos anteriores se les quedan este disponibles para usar ahora ¿qué pasa si empiezas con un arreglo de tamaño 1 y lo pegas consigo mismo porque eso se vale ¿no? y eso te da un arreglo de tamaño 2 y ese lo pegas consigo mismo y eso te da un arreglo de tamaño 4 ¿no? entonces con unas 30 de estas te va a dar un arreglo de 10 a la 9 que en memoria no estás utilizando 10 a la 9 casillas y entonces ya que tienen un segment trip persistente del tamaño que ustedes quieren pueden utilizar la estrategia que ya tenían de antes del segment 3 este está muy loco está muy loco pero esa es una aplicación muy cool de persistencia y pues tienen las herramientas necesarias para que ustedes lo pudieran desarrollar o sea no no ok ya no es que les haya faltado tanto entonces de su clase de persistencia si es que vieron segment trip persistente si no como quiera bueno entonces para el futuro tenemos que ver persistencia en particular trip persistente porque mi plan era llegar y decir ah bueno ya saben trip persistente con segment y ahora con lazy y tan tan se acabó el problema pero pues no ahora alternativamente si no hicieran eso lo que pueden hacer es segment tree o sea un segment tree normalito pero lazy lo que tienen que hacer es en vez de generar todo el árbol directamente este porque eso eso les va a dar 10 a la 9 o bueno 2 por 10 a la 9 nodos lo que hacen es en cada nodo o sea irlos creando lazy pues 0 a 10 a la 9 y cuando llegan a un nodo y en algún momento si quieren hacer push o quieren bajar hacia los hijos de este nodo en ese momento de hecho eso lo podrían programar en el mismo push en ese momento generas a los hijos o sea ahora si pides la memoria para los hijos y los creas y pones pointers hacia los hijos ¿queda clara esa idea? o sea le meten una nueva operación a lazy que va a ser crea hijos y esto no se les acaba el tiempo ni la memoria porque a lo más van a haber 100 mil operaciones entonces a lo más esta cosa va a tener 200 mil nodos por la altura de esta cosa ¿no? que son 17 17 ah no como 30 entonces si si entra son 3 millones de nodos si ¿no? entonces tenían dos sopas creo que dadas las circunstancias este va a ser el más fácil que van a poder implementar ahorita si pero ¿queda claro este approach? lo único que hacen es en vez de inicializar todo el segment tree desde un principio solo van apareciendo los nodos que vayan necesitando cuando vayan haciendo el push de su lazy o sea le van a tener que meter un if al push que va a ser if el nodo no existe entonces mándalo crear va bueno entonces les voy a pasar un bueno voy a agregar los problemas al mismo spreadsheet de la vez pasada para pues para que lo resuelvan puedes usar coordinate compression sí deberías de poder pero se te va a complicar un poquito con la idea de los y bueno técnicamente esto es coordinate compression ¿no? mi problema es que los deltas o sea cuando comprimes cosas ahora te tienes que preocupar por qué tan largos son los segmentos ¿no? cuando estás haciendo aquí tus updates locochones sí se puede sí se puede usar coordinate compression pero al menos no sé no veo tan rápido donde no tendría que ponerle como varios ifs sí pero o sea yo 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 nada más digo intuitivamente creo que habría muchos ifs en esa solución no que esté mal pues pero entre menos ifs y más cosas las puedas tener generales sería sería feliz alguno algún comentario más pues bueno ya dado su silencio entonces creo que ahí muere por hoy entonces les mando los problemas creo creo chequen pero creo que el plan va a ser que en la tarde puedan hacer el concurso de omega up y estábamos pensando entonces la clase de mañana darla otro día ya sea que diga la clase de hoy en la tarde darla otro día tal vez mañana o no sé cómo es que les quedaría pero bueno ahorita nos ponemos de acuerdo en el chat entonces entonces ahí muere por hoy por mí entonces hay suerte en la vida y con sus problemitas